¡A ver, San centenario que se va a llamar! ¡A ver, San centenario que vais a llamar! ¡A bolsa del rengso, con ramos abuevo! ¡Me estaba en la treva la argentina en todo el mundo! ¡Feliza abuevo, que te reconozco en el ámbito de una bolsa de la 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 bolsa! ¡Vamos a tocar en el ángel de la bolsa 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 de la bolsa! Con la camiseta número 37, Gustavo Juana, ingresa, gollador 30, Santiago Rosales. Con la camiseta número 37, Gustavo Juana, ingresa, gollador 30, Santiago Rosales. Con la camiseta número 37, Gustavo Juana, ingresa, gollador 30, Santiago Rosales. Con la camiseta número 37, Gustavo Juana, ingresa, gollador 30, Santiago Rosales. Con la camiseta número 37, Gustavo Juana, ingresa, gollador 30, Santiago Rosales.